hola muy buenas a todos guapis estamos en otro vídeo para hablar de listas tau básicamente porque en el anterior me he quedado un poquito en plan esta lista está muy bien pero quiero enseñarle algo que me guste más a mí que es básicamente lo comenté que es que a mí me gustaba más llevar las broadsides antes que llevar tanto de riptide y bueno he estado buscando no he encontrado así ninguna que me llamase mucho la atención por internet hasta que un día de la semana pasada no sé si fue el viernes que en bols la página de bols pues pusieron justo como lista de la semana una lista tau que tenía broadsides tres de ellas y ya ya me gustó entonces tenéis la descripción igual que en el anterior pues la lista por si la queréis jugar es una lista 2000 puntos son en teoría 1999 puntos aunque en el programa que yo uso para medir los puntos que no sé si es que estará desactualizado me pone que son 2056 no lo sé o a lo mejor tengo algo mal aquí anotado no tengo ni idea entonces bueno el ejército tau en este caso son tres destacamentos dos batallon detachment que nos va a dar pues entre los dos ya nos dan 10 puntos de comando y luego un vanguard detachment no esto ya sólo por esto en el tema de puntos de comando ya merece un poquito más la pena que el otro porque el otro jugaba 2000 puntos y tal pero sólo tenía seis este en cambio pues ya tiene 11 puntos de comando no para darte un poquito más de libertad a la hora de usar estrata gemas entonces echándole un ojo primero a los hqs a los comandantes por así decirlo tenemos el kate fire blade que básicamente es para usarlo con las strikes cuando con los guerreros de fuego para hacer que tengan un disparo extra contra sus armas de pulso no con las carabinas de pulso con los rifles de pulso con las pistolas de pulso pues bueno en vez de un único tiro pues o un único tiro bueno los que sean si son dos son dos pues tienen un disparo esta que no está nada nada mal no y por el otro lado en vez de usarla con la como en la otra lista la armadura xv 85 que si no me equivoco es esa no xv 85 correcto aquí usa la xv 86 tiene algunas cosas buenas la habilidad que tiene el de costar que hace que si avanzas te mueve en vez de un dado de 6 directamente te mueves como si saliese un 6 que no está mal y entonces este arma o sea esta figura le pones de arma un arma de asalto que ahora pero cómo se llama los fusion blasters que le puedes poner cuatro fusión blaster que básicamente son armas de fusión fuerza 8 menos 4 un dado de 6 de daño entonces aquí no no merece la pena meterle el advance targeting system este que le da un más uno a la fp no porque ya tiene fp menos 4 al ser un arma pues eso de fusión es una pasada al avanzar o sea moverse 20 te vas a poner a la distancia de lo que quieras destruir y se va a comer cuatro tiros de fusión no que eso es una barbaridad entonces eso sería para usar estos comandantes de forma muy ofensiva aún por encima esta gente en pan impacta en doses entonces aún avanzando impactaría en tres es que es o sea es un sigue siendo un porcentaje muy muy bueno no y a mayores pues bueno si están marcados de alguna manera por el rol de unos y todo eso o sea el comandante este ambos son muy muy ofensivos tanto este como el otro el en el otro el xv 85 con su arma de plasma que de sobrecalentar te come o sea sacas unos pues te comes heridas mortales lo compensa porque tiene más para hacer marcadores telemétricos o sea para los marker lights para ponerle marcas a los enemigos y tener ese rol de unos no porque algo que tiene este ejército es que no tiene pathfinders esta lista no los tiene y la anterior tenía pathfinders pues para garantizar pues esos roles de unos para que nos hiciesen heridas mortales no en parte y vale pues esos son los hqs luego tenemos como tropas tres tres unidades exactamente iguales de fire warriors que bueno se les llaman strike teams que es bueno son es un fire warrior sasui si es que se pronuncia así no lo sé y luego cuatro guerreros de fuego todos tienen lo mismo menos el o sea cada sasui tiene a mayores el marcador telemétrico el marker light por si quieres poner marcas no es pesada uno si no te mueves te compensa pues con estos disparar estas armas que bueno dan con cuatro es lo malo que tienen no pero claro si lo cuelan pues va a dar roles de unos pues mismo a los guerreros de fuego no a los otros cuatro para que disparen sus armas de pulso pues eso tres tropas exactamente iguales de esto un sasui un fire warriors sasui y cuatro guerreros de fuego luego tenemos como elección élite las stea las steel battle suites que básicamente se usan para bueno las puedes te puedes mover con él tienen la habilidad de estar siempre en camuflaje no tienen esa si no me equivoco es lo que tienen dejar un segundo tal cual básicamente tienen los eso los campos de camuflaje que tuvo tu oponente arrestado uno al impactar esta unidad si está en cobertura pues tendría otro menos uno adicional no entonces bueno esperante nada nada en cobertura esa salvación ostras me estoy confundiendo con kilting y eso no tienen armas muy poderosas van con las armas que los los bus los buscan aunque básicamente es un arma de asalto cuatro fuerza cinco y uno de daño no no lleva es simplemente se utilizan para cubrir terreno o sea por por eso por porque tienen ese menos un impactar son así más difíciles de matar entre comillas y son relativamente baratos en puntos pues para cubrir terreno para objetivos y todo eso aparte pues bueno su arma es asalto cuatro fuerza cinco no está del todo del todo más no podrían avanzar usarla aunque impactarían si no me equivoco es en cuatros si avanzan no si avanzan sería en cincos lo cual bueno ya veis es bueno pero es eso son bastante resistentes al tener dos heridas el menos uno tal pues básicamente es para cubrir terreno y luego tenemos como elección de de ataque rápido un montón de drones escudo que van a ser para proteger a las battle suites a las riptides que están en otro destacamento y también a las broadsides básicamente son 24 drones escudo que van a estar ahí pues para proteger gente no vale y eso es el primero de los destacamentos de batalla el segundo el tema de hqs es exactamente igual el kate fair blade para dar ese ese aura que hace que bueno pues con las armas de pulso tengan un disparo adicional tienen exactamente igual el comandante en xv 86 para lo mismo también con los cuatro fusion blasters para eliminar pues lo que sea no tres tropas de strike team exactamente iguales el sasui con el marker light y cuatro guerreros de fuego luego tenemos como élites como elección élites dos riptides que son exactamente iguales que en el otro no es como básicamente es el perfil de cómo tienen que ser dos smart missile systems el advanced targeting system para ese menos uno de ap el heavy burst canon y luego el velocity tracker que lo que hace es que tengas un más uno impactar a unidades voladoras los dos las dos riptides son exactamente iguales y están pues para eliminar pues o infantería otro pasélite como gollón de disparos no y luego tenemos las broadsides que vale bastantes puntos menos son 180 puntos menos más o menos y por ahí 180 puntos menos y lo que son son tres o sea no es un es una es una tropa de tres unidades no son eso es un jolín ahora me sale pues es una tropa de tres unidades que están los están todas son exactamente iguales con los high yield missile pods que esto es bastante la hostia es un arma bastante bastante fuerte que ahora no me acuerdo de su perfil dejármelo mirar era pesada cuatro siete menos uno un dado de tres como también tienen el advanced targeting system va a ser fuerza siete menos dos un dado de tres que comparado con el vale el burst canon de una riptide es pesada 12 y esto sólo es pesada cuatro no que bueno llevan dos entonces en verdad es pesada ocho entonces es la otra es pesada dos pesada 12 fuerza 6 menos uno uno de daño si no me equivoco el heavy burst canon verdad o es dos de daño un segundo no es dos de daño y esta pues es en vez de eso sería pesada ocho cada una de las figuras pesada ocho fuerza siete menos uno también y un dado de tres de daño yo considero que es mejor dos de daño que un dado de tres de daño entonces en ese aspecto estaría mejor las las riptides y luego bueno por dos de smart missile systems exactamente igual que las riptides es la diferencia es cambiar un heavy burst canon por los dos high yield missile pods básicamente a mayores van equipados con el shaker misil que básicamente es un único misil típico de fuerza ocho menos tres un dado de seis que sólo se puede usar una vez por batalla tiene un montón de alcance y lo malo que tiene es que sólo impacta con seis no lo veo así muy necesario pero bueno aquí para esta lista le sobraban puntos y se los dio ahí a mí en mi caso me pone que esto vale dos mil cincuenta y seis puntos entonces se pasa de largo no lo entiendo debe ser que está desactualizada mi lista entonces claro entonces él lo usó en plan para rellenar tenía mil novecientos ochenta y tantos puntos y dijo bueno pues voy a poner esto aquí para rellenar por los quince puntos no para que se quede más tal pero tampoco lo veo excesivamente muy útil y vale ese es el este sería como su death star que se dice su estrella la muerte dos unidades de riptides y tres broadsides para destruir lo que haya por el tablero entonces bueno pues ahí está la diferencia yo a mí me gustan personalmente más las broadsides que las que las riptides pero bueno eso ya es para gustos obviamente cada una tiene su utilidad no y luego para finalizar el último destacamento el destacamento de vanguardia tiene tenemos de hq el el ethereal básicamente pues para lanzar sus auras no ya tiene el el cuchillo que no cuesta nada para usar su moral y luego pues tiene pues para lo de los poderes elementales que no tiene no tiene mucha ciencia ya sabéis puedes poner un 6 de no hay dolor un redroll de unos que puedes hacer redroll de las cargas de las cargas no de avanzar pues bueno alguna casi siempre es eso como lo dije en la anterior que siempre vas a usar el redroll de unos o muy a la locura usarás el 6 de no hay dolor las otras no me parecen tampoco muy muy útiles y luego tenemos tres unidades élite de los fires y que básicamente bueno estos tienen un menos uno adicional en o sea tienen uno de si si no es un menos uno adicional en cobertura o sea le cuenta le cuenta más la cobertura y básicamente van con marcadores telemétricos pues eso para para marcar que si no me equivoco estos tienen impactan en tres es dejarme mirar tal cual no no impactan en cuatro como los como los los de la strike team los fire warriors asui estos impactan en tres es y bueno estos no tienen tanta necesidad de moverse porque si están en cobertura pues ganan un más dos a su salvación entonces pues bueno se pueden quedar quietos no y bueno pues eso ha sido la lista ya digo a mí me gusta más esta que la otra que os he enseñado ya sólo por el hecho de que usa broadsides que a mí me encantan es me encanta me encanta la figura de cómo es de que vaya con los brazos todo lleno de misiles misiles en hombros misiles 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 me fascina entonces bueno eso quería traeros esta otra lista que va más con mi forma de jugar espero que os haya gustado como siempre si es así podéis darle un pulgarcillo arriba y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao guapis